Ahora vamos a ver el queratocono, entonces queratocono va a ser una deformidad de la córnea, queratos es córnea y aquí con les vamos a tener una configuración en forma de cono de la córnea, entonces en lugar de que la córnea sea redonda, la córnea va a tener así una configuración en forma de cono, ahora esto se va a dar porque tenemos actividad fibrinolítica en la parte central de la córnea o en la región paracentral, o sea esta que es la córnea, en la parte central, o sea aquí, va a haber degeneración aquí o en la región de alrededor, o sea aquí, y eso va a hacer que se haga más delgada la córnea y vamos a tener también daño a la membrana de Decement, aquí ponemos las capas de la córnea, primero está el epitelio, luego está la membrana de Baumann, luego está el estroma y más adelante vamos a hablar más del estroma y luego está la membrana de Decement, la actividad fibrinolítica también llega aquí a la membrana de Decement y eso va a hacer que la córnea esté más delgada y finalmente vamos a tener configuración en forma de cono de la córnea, o sea va a estar como protruida la córnea, síntomas el paciente va a tener visión borrosa, vamos a tener sensación de cuerpo extraño, el paciente puede tener comezón y generalmente se presenta en adolescentes como de 20 años o por ahí, pero puede presentarse desde niños hasta pacientes que tienen 50 años, también vamos a tener miopía, que este es al inicio de la historia natural de la enfermedad, que va a ser refractario a corrección con lentes, con uso de lentes y la miopía va a progresar a astigmatismo y es más o menos ya aquí cuando el paciente no se le corregió la miopía con los lentes empieza a tener astigmatismo y encontramos el signo de munzón cuando empezamos a sospechar el queratocono. Ahora vemos el signo de munzón, esto es, al paciente le vamos a pedir que vea hacia abajo y esto va a hacer que la córnea protruya o digamos que empuje al párpado inferior, entonces aquí está la córnea en forma de cono y cuando el paciente vea hacia abajo, aquí está viendo hacia abajo, la córnea se está metiendo, digamos está invadiendo al párpado inferior, ocasionando que el párpado tenga una forma más o menos como de V. Así. Entonces es el signo de munzón. El diagnóstico vamos a hacer biomicroscopía, pero como tal este no es el diagnóstico definitivo, pero nos va a acercar bastante. Entonces vamos a ver primero las estrellas de Vogt. Las estrellas de Vogt van a ser pliegues a nivel de la membrana de cemento y esas son las estrellas. Así. Estas estrellas son patognomónicas para queratocono. O sea, que si el paciente encontramos que tiene las estrellas de Vogt, en automático el paciente tiene queratocono. Eso es lo que quiere decir patognomónico. Ahora no todos los pacientes que vienen con queratocono van a tener las estrellas de Vogt. No todos, pero los que sí tienen estrellas de Vogt, entonces sí tienen queratocono. Aquí hay otras. La siguiente va a ser el anillo de Fletcher. En videos anteriores, cuando vimos la enfermedad de Wilson, vimos el anillo de Keiser Fletcher, que es cuando tenemos depósitos de cobre. Ahora aquí los depósitos no son de cobre, van a ser depósitos de hierro, pero es básicamente la misma idea. Este es el anillo de Fletcher, que van a ser depósitos de hierro alrededor de la córnea. Aquí. Aquí. Que se ve como color café verdoso. Podemos verlo más fácil cuando ponemos luz azul cobalto. Aquí. Ese es el anillo. Y vamos a encontrar otro que es el signo de Rizzuti, en donde aquí lo que pasa es ponemos luz en la parte lateral del ojo. Y vamos a encontrar como reflejo, se va a ver nada más un puntito de luz en la parte interna del ojo. Entonces, aquí estamos poniendo la luz, rayos de luz. Y en la parte interna del ojo, aquí, en lugar de que se vean los rayos así como vienen, porque la córnea es transparente y por ahí pasan los rayos, como la córnea está así, está en forma de cono, los rayos pasan por una córnea que se está estrechando. O sea, aquí se va siendo cada vez más estrecha. Y entonces esto nos va a dar que todos los rayos de luz como se condensan en un punto, formando así. Entonces, aquí están los rayos de luz y se condensan en un punto. Ahorita vemos un video. Aquí está la luz y se condensan en un punto. Aquí está. Entonces, signo de Rissuti, primero este. Entonces, aquí se está poniendo la luz y aquí se va a ver nada más un puntito de luz. Ahí está. Es el puntito de luz. Ahí está. Es el puntito de luz. Otro donde se ve más claro. El signo de Rissuti va a ser un rayo de luz muy bien demarcado, nada más como un puntito, cerca del limbo nasal producido por una iluminación temporal de la córnea, o sea, del lado temporal, o sea, del lado lateral, en un paciente que tiene geratócono avanzado y cuando ya tiene curvatura, pues, anómala de la córnea. Entonces, aquí le están poniendo la luz y ahí está el puntito de luz. Aquí está el punto de luz y aquí le están poniendo la luz. Aquí está el otro lado, le están poniendo la luz de este lado y ahí sale el puntito de luz. Entonces, ese fue el signo de Rissuti. Ahora vamos con el signo de sombras en tijera o Scissor Movement, en donde vamos a ponerle luz directamente al paciente y en lugar de que toda la córnea así, en este caso se vea como blanca porque le estamos poniendo la luz, vamos a tener forma de V. Entonces, lo voy a quitar para que se vea. Pero entonces tenemos así. En donde parece que son dos líneas, dos líneas que se están alejando. Ahora aquí más vamos a pensarlo como que es una forma de V. Así, una forma de V. Porque eso de que dos líneas y que se van alejando está un poco confuso. Pero son así. Dos líneas que se van alejando. La V puede ser así como la tenemos puesta aquí, o puede ser así, o puede ser así. Puede ser más o menos en cualquier dirección, dependiendo de cómo pongamos la luz. Pero es la más clásica. Aquí se ve muy rápido, pero aquí tiene forma de V. Así. Y este mueve porque estamos moviendo la luz, para ver la sombra en forma de tijeras. Aquí está. Así. Y vean cómo salen dos líneas aquí que se van a separar. Y aquí está la otra. Así. Y se llama sombra de tijeras porque parece como si tuviéramos las tijeras. Así. Y así. Y ahí tenemos esta parte, que son dos líneas que se están separando entre sí. Otro va a ser el signo de gota de aceite. En donde ponemos la luz, pero como la cornea está protruida, entonces cuando ponemos la luz, la luz que queda directamente en la parte más puntiaguda, genera una sombra aquí. Entonces, esta es la sombra. Vamos a ver el reflejo. Aquí todo ese reflejo de que estamos poniendo la luz. Pero aquí se ve una sombra, que es porque la parte puntiaguda nos hace una sombra. Aquí. Y parece como si fuera una gota de aceite. Una complicación va a ser hidroposcorneal o hidroposía corneal, que es cuando llega a entrar agua a la cámara anterior del ojo. Esto es porque la cornea va a estar muy delgada. Y entonces, si por alguna razón el paciente entra en contacto con el agua, por ejemplo, hasta en una alberca, por ejemplo, el agua puede penetrar la cornea porque ya está bastante delgada, penetra la membrana de decimente, y se mete el agua a la cavidad, a la cámara anterior del ojo. Entonces, esto es hidroposía corneal. Aquí esto es la esclera. Aquí está el iris. Esto aquí es la pupila. Esto es la cornea. Y aquí se ve así porque aquí ya se metió el agua. Aquí igual esto es la esclera. Y aquí vendrá el iris. Aquí está la pupila. Aquí está la cornea. Y está así porque ya se metió el agua. Esto se resuelve en espontáneo, de seis semanas, como las seis semanas. Y la complicación es que vamos a tener la cicatización de la membrana de decimente. El diagnóstico definitivo va a ser con queratometría, en donde vamos a medir la curvatura de la cornea. Y esto nos va a dar valores de más de 47. La otra que hacemos es una paquimetría, en donde medimos el grosor, digamos, el espesor de la cornea. Lo normal es como de 520, 560, 600 más o menos. Para diagnóstico, es que la cornea tenga menos de 500 micras de grosor. Y hay otras cosas que podemos hacer, como tomografía corneal o topografía corneal, en donde vamos a encontrar elevación del segmento anterior y posterior de la cornea. Y también vamos a encontrar nervios ópticos preeminentes. Y tratamiento va a ser ponerle al paciente lentes rígidos, que son permeables al gas. Y esto funciona muy bien cuando agarramos al paciente recién que está teniendo la deformación o cuando el paciente es adolescente. Si eso no funciona, hacemos un trasplante de cornea. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es por penetración y otra es un trasplante de cornea lamelar, en donde generalmente utilizamos este, porque este tiene menos riesgo de que el paciente haga rechazo al endotelio de la cornea. Entonces, generalmente hacemos esta. También, si al paciente no es candidato a cirugía, no le podemos hacer la cirugía, no le están funcionando los lentes rígidos, otra cosa que podemos hacer es poner anillos intracorneales, en donde el anillo lo vamos a llevar hasta el estroma de la cornea. Entonces, este es el anillo. Es un anillo intracorneal que hicimos que atravesara el epitelio de la cornea, la membrana de Bauman, hasta llegar al estroma. Y ahí pusimos el anillo. Hay otras cosas que se han tratado de hacer, como hacer más rígido el grosor de la cornea, que esto se hace a través de entrecruzamiento o cross-linking de colágeno asistido por riboflavina. Riboflavina es la vitamina B2. Y también con ayuda de la luz ultravioleta A. que esto se hace a través de la cornea.